busquetran sabanduchis gamer yo soy y dracon y hoy vamos a hablar de escenas o partes de videojuegos que la verdad nos aburrieron nos aburrieron que terminamos por salirnos de ese juego o juegos que la verdad nos aburrieron bastante esto es el blog de ayer me carmen mex ya no sé ni cómo decirlo porque estamos en las fiestas no todavía no estamos en fiestas sembrinas pero vamos corriendo que volvemos para allá en este noviembre noviembre reyes vamos a decirlo así o de muertos reyes no no sé cómo decir pero bueno vamos a hablar este blog vamos a ver de lo que hablamos con estas juegos estos juegos que la verdad nos arruinaron éstas sea por una escena sea por un modo de juego sea por lo que haya sido o el mismo juego como tal que dijimos es un asco total este juego ya no lo vuelvo a tocar yo soy y dracon de aquí iniciamos el blog vamos con el club y pues cómo han estado gente seguimos con esto desde los blogs pues ya vieron en la introducción que pues aquellos juegos que nos aburrieron yo hice la mención o hago la mención en este instante dependiendo de cómo se haya hecho la configuración de los blogs mencioné a battlefield 2042 este título la verdad me aburrió lejos de su yo lo tenía mucho en estima como lo fue battlefield 4 que era un título del cual me entretenía y me sigue entreteniendo me agrada y lo voy a dejar de jugar hasta que cierren los servidores como ya le pasó a splinter ser blacklist en los dos meses pasados o el mes pasado este título yo este no lo recomiendo que lo jueguen porque en lo personal me aburrió la falta de contenido es cierto requisitos para estar jugando como si tú entras a una lobby digamos que entro a jugar conquista pues se supone que debería de estar haciendo la rotación de mapas pues no me llegaba a tocar jugar en el mismo mapa cinco veces y las mismas cinco era lo mismo capturar el centro y ahí no salir de ahí no salir intentabas flanquear no intentadas hacer otras cosas no sé por qué el juego me colocaba ciertas paredes invisibles de manera literal que llegaba y a veces el personaje las brincaba entonces llegando a ser un punto del cual a mí me aburrió demasiado me llegó a frustrado y yo lo he dicho si algo que te te frustra y te aburre y en vez de ser divertido porque para eso está hecho para divertirte no lo logra no lo juegues y fue lo que yo hice y yo en lo personal este ese título me aburrió demasiado preferí jugar un título que se llama phantom forzas en roblox y me encantó es una mezcla entre los mapas de battlefield 4 y la mecánica y temática de call of duty punto me agradó por la movilidad por la simpleza y por un punto que es la customización que puedes customizar tu arma hasta por que si la quieres de color que sea empuñaduras cosa que en battlefield 2042 en sus momentos y en la actualidad no ha hecho sigue cometiendo el mismo error de contenido que si son 50 armas pero un título que es call of duty mother warfare 2 o 2022 va a salir con 50 armas de lanzamiento battlefield 2042 ya lleva más de seis meses en el mercado y apenas va a llevar llegar a las 50 armas va delfil 4 en su tiempo tenía mínimo de cajón para el para el de asalto unas 30 armas pistolas tenía mínimo unas 20 pistolas o si no me estoy exagerando pero tenía 10 ametralladoras pongamos de otras 10 escopetas es así tenía pongamos 8 rifles td tenía 8 rifles de francotirador tenía 10 tenía una amplia cantidad de armas y mapas y battlefield 2042 falló en eso entonces este es el título que yo este pongo que es lo más aburrido que he llegado a jugar inclusive ya títulos como geometry dash de un teléfono me entretienen mucho ahí lo dejo así que sin más preámbulo yo me despido sin sin antes de decir mi frase se cuidan se protegen y adiós porque trabajan muchos que me dio soy de la con y hoy voy a hablar de un juego que se llama de medium que la verdad es un juego que me decepcionó bastante bastante me dejó con muchas muchos mucho muy amargo sabor de boca porque esperaba un juego de terror pero espera un tipo racing nivel aulas esperaba algo así con ese título el nombre lo dice de medium pues hablaba de dos mundos el mundo real y el mundo este paranormal si es que queremos mencionarlo así y pues la verdad me dejó bastante decepcionado de qué se trata de medium para todos ustedes que quieren saber es una medida en que viven dos mundos diferentes uno real y otro espiritual como medium con acceso a ambos mundos tienes una perspectiva más amplia y puedes ver más claramente que no hay una sola verdad sobre lo que perciben los demás nada es lo que parece todo tiene otra cara de medium presenta una banda sonora doble arcs rey wowski de art resmos que y pues bueno el famoso compositor de akira ya camosa y de silent hill bueno pues la verdad es que de medium me dejó decepcionado porque pues es una chica que fallece su papá y o su abuelo no recuerdo bien y pues empieza a ver ella este cosas de ciertas situaciones que pasan en una morgue está trabajando en la morgue para variar y pues tras traslada puede ver entre lo el mundo real y lo mundo espiritual y pues bueno piensas que en este trans transición de mundos pues puede haber ahí fantasmas y todo esto que si los hay pero la verdad es que no es como que para espantarte y el juego el juego se vuelve tan tan monótono tan aburrido sin 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 escenas que lleguen a ser algo emotivas o desesperantes de terror de suspenso que tengan atrapado en la intriga del juego la verdad es que no las no lo es es un juego verdad bastante desesperante bastante lento si hay enemigos pero son muy 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 contados y la verdad es que hay momentos que no entiendes cómo pasar algunos lugares porque bastan si tienes que transitar en el mundo espiritual para ver ciertas cosas que no ves en el mundo real y eso hace que el juego se vuelva un poquito complicado una vez entendiendo esta temática pues que medio se vuelve en un juego que tienes que transitar en estos dos en estos dos portales del vaya del espiritista y del oro real y en estos ambos en estos dos mundos pues la verdad sería como que lo lógico que sea un juego atractivo pero la verdad es que no lo es así se vuelve muy aburrido no hay escenas de terror completamente solamente algunos chispazos que son muy pero muy sos muy lentos y la verdad es que de medio me dejó decepcionado una recomendación del patrón changuito y es un juego que la verdad yo te digo honesta y sinceramente para no dedicarle más tiempo a esta porquería de juego yo la verdad no lo recomiendo porque la verdad es un juego decepcionante me gustaría hablar un poquito más sobre este título pero no 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 vale la pena este de medio para nosotros yo espero que ninguno de ustedes tenga la 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 mala fortuna de probar este título porque la verdad es que si es un juego bastante bastante feo la verdad es que es un título que pues bueno esta desarrolladora de blue bird team y en a publishing inc nos dejaron nos dejaron muy muy decepcionados la verdad es que están playstation 5 xbox series x y s por si lo quieres jugar también en pc pero la verdad que digan que es un juego de terror la verdad es que no tiene algunos puzzles que también quedan muy muy medianones muy chafas y la verdad es que es un juego que aunque pareciera que tiene buenas calificaciones al menos en mi parecer se me hizo muy aburrido la verdad si tú te gusta algo un juego lentón medianón que tenga unas pausas de juego muy 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 grandes pues de medio puede ser para ti yo la verdad no lo recomiendo lo más mínimo viniendo de juegos como resident evil veniendo como juegos como dino crisis o obscure o inclusive estos de la línea de dar la verdad que en el medio se queda muy por debajo de esa saga pero que viendo mejor juegos como dead space que acaba de salir el remake y creo que es mucho mejor que de medio pues bueno chicos esta es mi recomendación de juegos que no debes de tocar y en este caso de medium es uno de ellos yo me despido soy dracon y nos vemos hasta la próxima chico y qué tal bandita cómo están yo soy poder latino y bien como lo escucharon al inicio pues bueno esos juegos que nos aburrieron por completo yo tengo un favorito indiscutiblemente y eso es porque pues ni siquiera lo acabé es más ni ni siquiera pasé de la primera misión a decir verdad o no llegué muy lejos ciertamente en la vez de que no recuerdo si pasé en la primera misión o no que yo recuerde no y pues nada más nada más no estoy hablando de este juego que se llama army of two este juego está considerado este un juego de cooperativo shooter en tercera persona que por ahí lo vimos en la playstation 3 en el xbox 360 en el 2008 y por ahí el año siguiente si mal no recuerdo salió la película pues bueno prácticamente pues es un juego es cooperativo no la primicia del juego siempre fue de que la tendencia de jugar en pareja por eso army of two entonces tenías que hayas puedes jugar en línea pero en esas épocas no podías jugar en línea el modo historia otro cabezón cada quien en su casa como hoy en día si no tienes que tener la misma consola en la misma pantalla este a tu compañero no es que serán las formas cooperativas de esas épocas ya lo hemos venido comentando está haciendo remembranzas por ahí también y pues bueno este juego realmente a mí no me gustó mucho si soy fan de los shooter de los juegos de tercera persona soy fan del sistema cooperativo pero este juego no sé era yo lo sentí sobre cooperativo es decir que obviamente no puedes hacer absolutamente nada sin tu compañero tu compañero pues sentí no al ser totalmente dependiente así tal cual totalmente dependiente fue lo que me trajo a mí la el aburrimiento a tal grado de que pues ni siquiera acabé la primera misión y si acaso la segunda llegué o sea lo jugué precisamente con con alguien más con un primo y es tipo si definitivamente ya vente la toalla no honestamente un juego que me aburrió bastante así que pues y ustedes ya lo jugaron lo probaron no está por demás que nos comenten qué tal les pareció lo mejor tuve ahora en la mala experiencia de las primeras misiones o la primera misión y por eso no me ha agradado mucho la siguiente a lo mejor díganme si si ya lo probaron pudieran decir realmente valdría la pena jugarlo nuevamente probarlo nuevamente con alguien más o simplemente pues tengo toda la razón en aburrirme no lo sé así que pues bueno bandita yo soy poder latino nos vemos en la siguiente pues bueno esto fue todo en los blogs de gamer mex recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este y no nos dé lag a la hora de jugar recuerda vernos en facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles para ver among us yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y